Esto porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas y la empresa de Epimenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Entonces, es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola. Entonces, resulta que es una nota de Loret de Mola para afectarnos, ¿qué le digo al señor Loret de Mola?, pues que Epimenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero, y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos… Mola. Mola.